Gracias, José. Vamos ya con la crisis de gobierno en Italia. Los ministros del Pueblo de la Libertad han dimitido, como les ha pedido el presidente del partido, Silvio Berlusconi. Vamos a volver a Roma. Marisa Rodríguez Palópez, la reacción al anuncio del primer ministro de que pediría el apoyo del Parlamento. Que lo pediría y que lo pedirá, porque Enrico Leta sostiene que es importante saber con qué apoyos cuenta exactamente en el Parlamento. Oficialmente Berlusconi ha pedido a sus cinco ministros en el gobierno que dimitan para no hacerse cómplices de la subida del IVA, que será una realidad en la próxima semana. Pero es que el IVA va a subir porque el gobierno no ha aprobado un decreto ley que lo impida. Y no lo ha aprobado porque Leta ha pospuesto todas las decisiones del gobierno hasta saber con qué apoyos cuenta. Y quiere saber con qué apoyos cuenta porque los ministros y los parlamentarios de Berlusconi llevan semanas amagando y amenazando con rupturas si nadie salva a su jefe de filas de ser expulsado del Senado. Así que al final toda esta historia termina y conduce a la condena en firme a cuatro años de prisión de Berlusconi por el caso Mediaset. A partir de ahora no sabemos qué puede pasar. No está muy claro si Leta puede formar otra mayoría con disidentes del PDL o con el Movimiento Cinco Estrellas. Y tampoco está nada claro que sea conveniente volver a las urnas sin cambiar la ley electoral porque el resultado podría ser una ecuación irresoluble como la del pasado mes de febrero. Así que veremos qué sucede en las próximas horas.